bueno bueno cómo están amigos bienvenidos el día de hoy los saluda membo con un nuevo evento el evento de predicción de la final del mundial Summoner World Championship 2020 y bueno ponen a Verde y a Gianna no la verdad es que me gusta su peinado de viejita ya que las viejitas se pone el cabello chino y cortito y pues Gianna ay Gianna como te odio pero bueno aquí tenemos a los finalistas el evento se va a finalizar en cuatro días con hoy es el quinto día o sea tienen hoy y cuatro días más la final va a ser el próximo la próxima semana por aquí decía la fecha a ver aquí está y aquí están los participantes no bueno ustedes por ver el perfil se creo que les van a dar 50 de energía por ver cada perfil y aquí te dice no a Bili Pili con los cinco monstruos o Pili Piti como sea los cinco monstruos con el que le ganó absolutamente a todos aquí tenemos a Gima que la Gima que está muy cabrón pero pues juega la misma va Sofía aquí tenemos a Gaya pues está jugando algo un poquito más tradicional Troca mi querido amigo Troca con una composición que parece lo mismo pero no es igual porque que lo use es más varonil List que fue el campeón del año pasado que está jugando una estrategia un poquito más variada va él es muy flexible él va a segundo turno a veces y a veces no aquí tenemos a Charmy Charmy la verdad es que tiene cuenta con probablemente el monstruo más valioso de esta season que es Wonsa Wonsa muy probablemente sea un poquito más más potente hasta que la llana que de mi amigo Troca lo amo y pues bueno ya saben no segundo la copia es a Pacifico aquí te dice cuál es su logro no su último logro aquí tenemos a Charmy que como les digo está cabrón tiene uno de los monstruos más potentes Rosit que la verdad Rosit también está duro él está jugando la composición de Vanessa también con Fran muy viable de la que hablamos en el vídeo de las tres mejores composiciones núcleo tenemos a Mr. Chung está jugando a composición bastante varonil para y bueno está bastante bien está bastante bien su composición con verde ahí bien bonito y bueno las predicciones inician el 15 de noviembre o sea ayer las predicciones se cierran el 20 de noviembre y el mismo 20 de noviembre media hora después de que se cierren las predicciones va a comenzar o sea el viernes comienza la final no los dan los resultados se van a dar el 23 y bueno ustedes les van a dar un poderosísimo pergamino para que se saquen un golem por hacer las predicciones y pues bueno así está la onda miren me preguntan memo tú qué opinas de esto mira la verdad es que si yo pudiera elegir me gustaría que si quedara me gustaría una final acabaron a no si está bien me gustaría una final de list contra troca ahora la cosa es que billy es un animal está op a madres pero yo creo que gmack no es tonto yo creo que gmack tiene bastante bueno viendo los vídeos tiene bastante potencial y billy como ya les dije desde el día que vi el torneo él no es nada flexible cambia una o dos unidades y su composición ante un tritón pizama probablemente con todo el swift del mundo gmack que tiene las runas que le prestó cayó sama a lo mejor puede hacer algo entonces a mí me entonces sería así no sería así yo creo que gmack le va a ganar a billy y troca le va a ganar a gaia ahora la onda entre gmack y troca yo no les puedo decir quién podría ganar pero sinceramente yo considero a troca muy capaz pero gmack pues si está muy cabrón ahora es muy cabrón y si le gana billy pues si va a estar difícil no bueno luego vemos a list yo creo que list le va a ganar a charme y rossit le va a ganar a mister chung y al final list le va a ganar a rossit y va a ser la final donde troca se va a alzar como el campeón esta es mi predicción realmente pues yo no sé qué es lo que va a ocurrir pero es lo que yo pienso no en este momento viendo las batallas y toda la cosa ahora prescripción de los clasificados de semifinal por cada uno que le atines de la semifinal te van a dar 100 de energía y por cada uno que falles te van a dar 50 y esas mierdas por predicción fallida dos pergas y por acertada tres pergas ahora para la final si latinas te dan tres pergas y si no la tienes te dan dos pergas como sea pues ya ya chingaron no te van a dar algo aquí está otra imagen donde a verde ya le cortaron el cabello y ya no parece del comercial de danonino ya no es este ahí está y ya no ahora tiene otra animación pero le extirparon la nariz bueno el evento de la transmisión de la final nos condiciona no pero ya saben que esto es falso siempre dan todos los premios o sea esto no es como para para que le digas a tus amigos oye deja de ver este la mariana del barrio y 20 a ver este esta mierda ya que venga más gente pero todas maneras siempre han dado todos los premios aunque ni a chingadaso se alcanza los 300 mil o sea la transmisión la van a estar viendo 4000 personas así si ya chingamos y pues el vídeo de youtube que lo vean en repeticiones y todo que ya 300 mil no que la verdad es poquito pero ni a chingazos lo alcanzamos aquí le das para que le des follow al canal te suscribas al canal de youtube en su monar guarda y planeta está chido que den un débil no aquí está tu runa por una que va a subir cuatro veces resistencia y pues ya sería todo con respecto al evento voy a subir también un evento bueno qué es lo que yo opino rapidísimo de los monstruos cuatro estrellas para el pergamino de sumuner war championship hoy voy a hacer un ratito de stream les dejo el link en el canal de la descripción también voy a jugar lol ya sería todo pero se le han pasado muy bien y compártanlo con sus amigos y también están sacados de pedo y no saben que va a ganar troca y pues bueno nos vemos la próxima vez hasta luego